Si eres diablo, no eres santo, si eres feo, no eres guapo Si andas arriba, te tragan la envidia y andas abajo, es porque no hay trabajo, no vales verga Uh, 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 chiquente y culera, uh, 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 nunca estas contenta Si eres malo, no eres bueno, si la quemas, te das sueño Y si tienes la barita, siempre andas arriba, el muchacho trafica y no les venga Uh, 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 chiquente y culera, uh, 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 nunca estas contenta Si estas vivo, no estas muerto, si te mueres, por pendejo Si andas en carro del año, seguro es prestado, lo deben al banco y no vales verga Uh, 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 chiquente y culera, uh, nunca estas contenta Si eres gordón, baja kilos, si estas flaco, no has comido Si eres malandro, la ley, estas chingando, y si eres la ley, de todos modos, no vales verga Uh, 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 chiquente y culera, uh, 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 nunca estas contenta Si estas buena, pues se opera, viste caro, lo compraron Si estas en casa, eres aburrida, y si estas en el antro, también vales verga Uh, 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 chiquente y culera, uh, 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 nunca estas contenta Uh, 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 nunca estas contenta